Con la promoción de más de 40 doctores en ciencias, la Casa de Altos Estudios Granmense se fortalece y está en mejores condiciones para asumir el proceso docente educativo en las diferentes carreras universitarias. Es el comienzo de una agenda que exhibe nuevos compromisos en el campo del saber, con responsabilidad, ética profesional, madurez científica, capacidad de innovación y creatividad constante. De manera que para estos profesores, el trabajo científico e investigativo se sitúa más allá de la superación personal para convertirse en objetivo prioritario cuya finalidad es el aporte al desarrollo del país y la formación integral de los jóvenes que transitan por las aulas universitarias granmenses. Lograr el título de doctor en ciencias siempre te impone como profesional que forma profesionales en el centro, en este caso en la Universidad de Granma, a poder estar a la altura de los estudiantes que tenemos hoy. A poder estar a la altura de los estudiantes que necesita Cuba en estos momentos. Entonces, no cabe duda que profesionalmente siempre será una exigencia porque no es que llegaste hasta aquí, es que a partir de ahí seguirás estudiando, seguirás actualizando esa investigación. A la práctica es lo que hay que llevar, todas las investigaciones realizadas, sobre todo las graduaciones de grandes doctores en pedagogía para impartir clases con calidad y para la parte mía que me corresponde, pues una respuesta económica a la situación concreta de nuestro país, que es la producción de alimentos. Y entonces, pues llevarlo a los estudiantes, pero llevarlo al árbol científico, llevarlo a la producción, a la esfera productiva, que no quede engavetada la investigación. La ciencia granmense vinculada a programas y proyectos priorizados que impactan en los sectores estratégicos y el desarrollo local. Con esta promoción, la Universidad de Granma suma más de 200 doctores en ciencias en las diferentes especialidades. Consagración, creatividad y aportes a la obra colectiva desde el conocimiento de estos valerosos hombres y mujeres que sustentan el potencial científico del país. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.